Amables televidentes, bienvenidos a la noticia, primera emisión ya para quienes enganchan a esta hora con nosotros cuando son las seis de la mañana con cincuenta y cinco minutos. La prensa titula Cintia lidera votación Partido Social Cristiano adelante en Prefectura del Guayas y precisamente quien estaría adelante por la Prefectura del Guayas en representación del Partido Social Cristiano es Carlos Luis Morales, candidato a la Prefectura del Guayas. La prensa lo destaca y los primeros resultados oficiales darían cuenta, Carlos Luis, que usted va adelante en la preferencia electoral a la cabeza de la votación para Prefecto del Guayas. ¿Cómo se siente y cómo ha recibido hasta este momento esos resultados que corresponden a datos reales, oficiales del Consejo Nacional Electoral? Luisa, muy buenos días, gracias, un abrazo a todos los guayaquileños, a los guayacenses, agradecerle, agradecerle por la confianza y este es un trabajo que recién comienza. Ya prácticamente en tema de la Prefectura más del cincuenta y ocho por ciento escrutado, yo creo que ya hay una tendencia que está marcando. Ahorita viene trabajo, ahorita viene compromiso, ahorita viene lo que siempre dije, devolver el orgullo, ese liderazgo importante y el respeto que quiere la provincia. Y precisamente, si me permite, Carlos Luis, sería importante, vamos a pedirle a nuestro productor que por favor nos ubique en pantalla, resultados reales, la fuente, el Consejo Nacional Electoral, para compartirla con nuestros televidentes. A propósito de lo que hemos dicho, efectivamente, cómo se ubicaría a esta hora de la mañana la votación para la Prefectura del Guayas, que pues da cuenta hasta el momento de lo que sería una virtual victoria de Carlos Luis Morales. A ver, aquí tenemos la información, cuando se ha escrutado ya el noventa y cinco coma treinta y seis por ciento de la votación para prefecto en Guayas. Fuente, el Consejo Nacional Electoral, lidera Carlos Luis Morales, con un cuarenta y siete coma ochenta y un por ciento en representación del Partido Social Cristiano. Seguido de Pierina Correa, de Compromiso Socialista, cinco, con el diecisiete coma cincuenta y nueve por ciento. Y en tercera posición, Poli Ugarte, con el trece coma cuarenta y ocho por ciento de la votación en representación del movimiento, creo. La tendencia está muy marcada, así que yo creo que bien podríamos decir que Carlos Luis Morales es virtualmente el prefecto de la provincia del Guayas. Y lo que implica, más allá de lo que usted me acaba de decir, que recibe con agrado un compromiso muy grande para con su provincia, Carlos Luis. Me quitaste la palabra de la boca, es el compromiso. Primero agradecerle a Dios por darme la posibilidad de tener salud para empezar este nuevo reto. También a mi familia, a todas las personas, a mi equipo de trabajo. Ha sido año y medio, Luis. Ha sido año y medio. Yo lo dije aquí en esta entrevista y aparte aprovecho para decir, darles las gracias, que la primera entrevista que me dan ustedes como prefecto provincial también, año y medio de levantar información y lo más importante es escuchar las necesidades de ellos. Ya nosotros tenemos un mapeo, tenemos una data de todo lo que necesita el Guayas. ¿Y qué es lo que necesita Guayas? Yo no voy a esperar a posesionarme el 15 de mayo. Yo ya empiezo a operar desde el prefecto ya comunita, consolidando un equipo, llevando la tranquilidad para cada uno de nuestros agricultores, la tecnología, la innovación, incorporándola a ella para crear unidades de desarrollo agrícola. Yo dije, vamos a recuperar la provincia y dije, hablando de independencias, hablando de fundaciones, y si hay que refundar nuevamente la provincia del Guayas el 8 de noviembre, lo haremos sin ningún problema. Oiga, Carlos Luis, no quiero ser antipática, de hecho reconozco lo que dicen los resultados de su victoria, pero su antecesor, pues vendría a ser su antecesor, hoy candidato a la alcaldía de Guayaquil, Jimmy Jairala, había escuchado las declaraciones suyas anoche en el hotel, perdón, en el centro de convenciones y decía, no sé qué es lo que van a recuperar, porque dice él que Guayas está muy bien. Bueno, habrá que hacer un trabajo y en el trabajo se verá verdaderamente cómo lo vamos a recuperar. ¿Usted va a hacer auditorías, va a revisar las posesiones viales en la prefectura anterior? Si usted me permite decirle algo aquí en mi canal. Sí, por favor, adelante. Hago un llamado especialmente a la Armada del Ecuador y a su comandante general, Darwin Harry, y a todo el Estado Mayor de la Armada, a reunirnos inmediatamente para empezar la ejecución seria del dragado. Yo no he celebrado absolutamente nada. Yo llegué, terminó la votación, estuvimos en el centro de convenciones y me vine a mi casa a dormir para estar a primera hora aquí contigo. ¿El dragado será su prioridad? Yo celebraré cuando el dragado esté y se deje de inundar la provincia y se deje de inundar Guayaquil. Ahí celebraré y estaré contento. Seré feliz cuando los niños tengan libros gratuitos, seré feliz cuando los niños tengan tablas, seré feliz cuando la medicina le llegue a cada uno de mis agricultores. Eso me hará feliz. Pero de hecho ya está feliz porque va a tener la oportunidad de poder hacerlo con esta votación. Lo que pasa es que este es un compromiso muy importante, no solamente el tema de la votación. Aquí la responsabilidad de manejar la primera provincia de este país siempre va a ser fundamental. Por eso tienes que rodearte de gente buena, gente que trabaje contigo. ¿Habrá cambios? ¿Quiénes estarán con Carlos Luis Morales? Permíteme que vaya desarrollando poco a poco para ver lo que vamos encontrando. Pero ya tienen mente gente. Tenemos mente gente. Aparte tenemos ya un equipo consolidado que es el que nos viene ayudando durante casi ocho meses de lo que hemos tenido en la parte financiera, en la parte vial y también en la parte de personal. ¿Y quién ha pensado en el tema vial? ¿Y quién ha pensado para manejar el dragado? Rafael Estrada está manejando el tema vial y cómo vamos a hacer las carreteras de primer orden ampliadas a cuatro carreteras. Ok. En el tema financiero, ¿qué tienen en mente? Seguimos trabajando con el economista Fautor Piz. Ya. Nosotros seguimos trabajando en agricultura, ganadería con Pedro Salazar Barzola y seguimos trabajando en una coordinación con todos los alcaldes que déjenme decirle, Luisa, vamos a sacar arriba de 15 alcaldes en la provincia del Guayas y tenemos cuatro o cinco peleando ahí, palmo a palmo. Podríamos llegar a tener entre 19, 20 alcaldías que lo está manejando Coco Llunes. Oiga, Carlos Luis, pero no me contestó lo que le pregunté. ¿Usted va a hacer alguna auditoría? ¿Va a revisar las concesiones viales? Por supuesto, ni bien. El dragado va a ser terminado ni bien me siente unilateralmente. Ese será el punto de partida. Ese contrato no puede continuar. Aunque continúan los días, la draga nunca ha llegado. Es por eso que aquí en RTS estoy haciendo un llamado a la Armada del Ecuador, para que se reúna inmediatamente conmigo y tomar las decisiones de ejecución que vamos a realizar. Oiga, ¿quiere decir que usted tiene dudas de cómo se ha manejado la prefectura y temas de las concesiones? No, yo no tengo dudas. Dudas tienen los guayasenses. Yo no tengo dudas. Dudas tienen los guayasenses. Usted no tiene dudas. Hasta que yo no me siente y vea cuál es el estado verdaderamente de auditoría financiera, auditoría personal, auditoría administrativa, no puedo pronunciarme. Bien. No quisiera pecar yo de nada. Hasta el momento yo estoy tranquilo como siempre dije. Lo único que me preocupa a mí y le preocupa al resto del país es el dragado de la manera como se ha manejado. Carlos Luis, ¿usted mantendrá su decisión de que una vez que tome posesión de la prefectura cerrarla por 60 días para hacer un reordenamiento y una revisión de todo lo que pasa allí casa adentro? Justamente lo que acabamos de hablar. Una auditoría no te lleva más de un mes. En un mes creo que los guayaquileños y los guayasenses van a saber cuál es el estado verdadero y la situación financiera que vive la prefectura del Guayas. Y el otro mes será para instalar un modelo de gestión, un modelo de qué direcciones quedan, qué direcciones no quedan, qué empresas públicas vamos a eliminar. ¿Y en principio qué direcciones cree usted que deben permanecer a priori así? Porque usted viene trabajando hace año y medio, ¿verdad? En este proyecto que hoy pues finalmente va concretando, se va tomando forma de acuerdo a sus resultados. ¿Cuáles direcciones cree usted que deben conservarse y cuáles cree usted que deberían desaparecer? Tu columna vertebral siempre hablas tú de obras públicas, de planificación, de financiero y talento humano. Eso se mantiene. Eso se mantiene porque se tiene que mantener. De ahí yo creo que se tiene que fusionar. Si me pides un ejemplo te doy uno. Sí, ¿cómo no? Cultura y deporte no pueden haber dos direcciones. Perfecto. Puede haber una sola, deporte y cultura. Entonces ahí vamos ahorrando. Es muy probable que encontremos una prefectura y esto no quiero hacerle daño a nadie ni que le duela a nadie. ¿Cómo no? Si en algún momento alguien recibió una prefectura en ruinas, es muy probable que nosotros recibamos una prefectura en Hilachas. En Hilachas. Oiga, pero esa renuncia es muy seria. Es por eso que nosotros tenemos que ser tranquilos al momento de llegar, analizar cuál es la situación económica y cómo empezamos a desarrollarnos y a planificar. Pero ¿cómo se puede iniciar el trabajo con una prefectura en Hilachas financiera y económicamente hablando? Y usted va a tener un problema muy grave. No creo que tengamos ningún problema cuando uno está rodeado de buenas personas y cuando nos abrimos al mercado internacional y cuando empezamos a trabajar con la empresa privada. Carlos Luis, otra de las direcciones, y en este rato a mí se me ocurre, pensando mientras usted también nombra, cuáles se mantendrían y cuáles desaparecerían. Oiga, una de las direcciones que yo creo que son fundamentales en toda institución es la dirección de Ambiente, por ejemplo. Y yo creo que aquella ha hecho un buen trabajo o no. Ambiente ha hecho un buen trabajo en el sentido de manejar los permisos. Yo no manejaría los permisos como se los ha manejado. Yo entraría en un proceso de sociabilización para que esa dirección de Ambiente sea más facilitadora que sancionadora. Que se queden tranquilos los empresarios, que se queden tranquilos los constructores, que se queden tranquilos los productores. Estoy hablando de camaroneras, de bananeras, y que nosotros vamos a manejar un tema ambiental con un programa de reforestación, pero un verdadero programa de reforestación. Que tiene que ir incluido, por supuesto, con cada uno de las recuperaciones de los ríos. Oye, en las laderas de los ríos. Justamente te acabo de decir, Luisa, con la recuperación de ríos, el dragado va a ser fundamental para que vuelva a la vida. Vaya a ver lo que está pasando en Daule. Totalmente inundado, a pique. Cuando se desborda el río Pula, desborda las maravillas, se va a pique Junquillal, se va a pique Correntoso, Los Lojas. Hay que hacer ese dragado, Luisa. No podemos seguir inundándonos. Usted me ha dicho que le preocupa la posibilidad de recibir una prefectura económicamente en Gatas. Eso como, de acuerdo a lo que usted me está diciendo, lo más preocupante o lo que podría ser lo más negativo. Hablemos también de lo positivo. Los proyectos sociales. Curra en el cuidado de las mascotas, el proyecto de quinoterapia para niños con capacidades especiales. ¿Ese tipo de proyectos los mantendrá, los fortalecerá o también van a... No, se van a potenciar, se van a potenciar. Los animalistas que se queden totalmente tranquilos, porque yo soy un animalista de nacimiento, que se queden tranquilos que lo vamos a hacer. A todos los padres que tienen los hijos en el centro de quinoterapia, vamos a potenciar con mucha más terapia. ¿Podrían replicarse en otros cantones? Pero esa es la idea, llevarlo a otros cantones. Nosotros tenemos que llegar. Una madre no puede venir de balao tres horas con un hijo con discapacidad. Acá, Guayaquil, vamos a acercarnos. Esta será una prefectura muy cercana. Aparte de ser una prefectura muy rural, será una prefectura muy cercana. ¿De cuánto estamos hablando? Porque no tengo el dato exacto del presupuesto para la prefectura del Guayas. Estamos hablando ahorita casi... ¿De un aproximado? Un aproximado, yo calculo, que de ciento cincuenta y ocho millones, porque han bajado las rentas por el tema petrolero. Pero ahí no está el detalle. El detalle está empezar a planificar y ver cómo ordenamos y cómo nos organizamos todo. Desde que nosotros nos sentemos, ya nosotros estamos con un plan trazado, con un verdadero organigrama que nos diga qué vamos a hacer. Es muy probable que a lo mejor seamos muy austeros al comienzo, hasta el momento de recibir, y que en el dos mil veinte nosotros podamos desarrollar los proyectos. Ojo, ya el plan anual de contrataciones, especialmente en estos primeros cuatro meses, ya está tomado. Nosotros tenemos que llegar y a lo mejor seguir con ese cronograma de trabajo, porque reformarlo va a ser muy complicado. Tenemos que cerrar la entrevista. Me indica el productor y solo una pregunta final, señor productor. Bueno, usted habla de que van a tener forzosamente que ser austeros, y esa es la corriente del país en los momentos de crisis que vivimos. ¿Eso implicará despidos de personal? Le pregunto porque seguramente muchos empleados de la prefectura, incluso muchos de carrera, viendo esta entrevista dirán, chispas, austeridad, estamos todos afuera. No, si hay gente que tiene un perfil técnico adecuado, y dentro de la prefectura también. Hay gente valiosa también. Sí, pero yo te lo dije aquí, que no podemos seguir pagando tres millones de dólares mensuales en un rol de pago. Imagínate, si hablamos de tres millones en la prefectura de rol de pago, por doce, treinta y seis, menos décimos y todo, treinta y ocho millones, no se puede pagar treinta y ocho millones de dólares anuales solo en sueldo. La auditoría nos dirá cuánto personal hay, qué tenemos que hacer, y por supuesto qué inventario tenemos en la parte administrativa y financiera. Le agradecemos muchísimo su presencia y bueno, estaremos muy atentos de la ratificación y el anuncio ya de manera formal, cuando prácticamente está escrutado ya toda la votación del Guayas, lo que lo hace pues el virtual prefecto de la provincia. Desde ya le deseamos éxito en su gestión y en su tarea, que por cierto va a ser muy dura. Pero qué le parece si antes de cerrar la entrevista revisamos una vez más los resultados, datos reales del Consejo Nacional Electoral, cuando se ha escrutado ya el noventa y cinco coma treinta y seis por ciento de la votación para prefectura en Guayas. En primer lugar, Carlos Luis Morales con un cuarenta y siete coma ochenta y un por ciento, seguida a bastante distancia de la arquitecta Pierina Correa por compromiso social con un diecisiete coma cincuenta y nueve por ciento y en un tercer puesto, Poli Ugarte con un trece coma cuarenta y ocho por ciento. Así los resultados, la tendencia está dada, está prácticamente escrutada toda la votación, lo que me permite llamarlo, obviamente, respectuosamente, el virtual prefecto de la provincia del Guayas y aquello seguramente será ratificado de manera oportuna por el Consejo Nacional Electoral. Éxitos, Carlos Luis. Gracias, Luisa. Muy amable y gracias a los guayaquileños y a los guayacenses. Un abrazo, gracias. Momento de ir a una pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia primera emisión. Momento de ir a una pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia primera emisión. de la noticia, un abrazo enorme para todos ustedes felices de seguir informándonos aquí a través de la señal de RTS. Me crea, Luisa, ¿cómo le va? Claro que sí, José Luis y amables televidentes. Hora de ver la actualización de resultados electorales. Resultados oficiales de la fuente oficial. Consejo Nacional Electoral a esta hora de la mañana. Por favor, señor productor, si podemos ubicar en pantalla esos resultados y nos indica a qué dignidad corresponden para poder ofrecer esta actualización de datos. Para la alcaldía de Guayaquil, cuando se ha escrutado ya el 98,4% de la votación para la alcaldía de Guayaquil. Está prácticamente concluida, queda muy poco, menos del 2% por escrutar y los resultados ubican como la virtual alcaldesa de la ciudad de Guayaquil a la doctora Cintia Viteri con el 52,81% de la votación. Ella representa a la alianza del PSC Madera de Guerrero. Por su parte, en segundo lugar, Jimmy Jairala. Jimmy Jairala que tiene el 31.75%, como decía Luisa, escrutados hasta el momento el 98.4%, casi casi que un 100%. Jimmy Jairala está en segundo lugar por el Centro Democrático. En tercer puesto, se ubica en representación del movimiento político, creo, Francisco Jiménez con el 2,95% de la votación. Estos los tres primeros lugares para la alcaldía de Guayaquil. Fuente oficial, Consejo Nacional Electoral. ¿Qué otra votación vamos a revisar, señor productor, por favor, si nos indica para ponerla en pantalla? Actualización de datos para alcalde de San Borondón, cuando se ha escrutado el 89,33% de la información de las actas. Y el primer lugar es para Juan José Yunes de la coalición Partido Social Cristiano Madera de Guerrero en el primer puesto, con el 55,55% de la votación. Recordemos que escrutados hasta el momento están en el 89,33%, 89,33% en la fuente del CNE. En segundo lugar estará, o está, con el 29,15% Guido Chiriboga. Guido Chiriboga con el partido Creo. Segundo lugar, 29,15%. Lo representa Verónica Yaguno de Centro Democrático en Alianza con Democracia Sí, con el 5,65% de la votación. Estos los tres primeros lugares en la votación para la alcaldía de San Borondón, que pues se perfila ya con una tendencia clara y definida. ¿Qué pasa en Durán? Vámonos hasta Durán, en la alcaldía de Durán, hasta el momento, escrutados, contabilizados, 98,83% de votos en la fuente del CNE. En primer lugar se encuentra Dalton Narváez con el 34,46% Madera de Guerrero con la CES. La coalición Dalton Narváez está en primer lugar con el 34,46%, Luisa. Y en representación del alacorreísta Alexandra Arceplúa. ¿Quién buscaba la reelección? Ella alcanza una votación del 23,82%. Y muy cerca, en tercer lugar, está con el 22,3% el Centro Democrático Luis Esteban Chonillo. Está en tercer lugar, recordemos que esto es por la alcaldía de Durán, Luis. Él representa a Centro Democrático. Y bueno, yo creo que estos resultados que vamos viendo hasta esta hora de la mañana. ¿Qué más tenemos? ¿Algo más? Ah, vámonos hasta la alcaldía de Puerto Viejo, Manaví. Solamente antes de que retires eso en pantalla, mi querido productor. Esto un poco iría reflejando cuál es la tendencia en Guayas. Anoche, el líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot, habló de que tendría 15 y algo más de alcaldías en Guayas. ¿Verdad? 15 alcaldías en Guayas, lo cual pues le da un buen posicionamiento al Partido Social Cristiano en la provincia del Guayas. La provincia y en este caso más numerosa en el número de habitantes que tiene el Ecuador. Vamos ahora sí a revisar lo que ocurre en Manaví y específicamente en la capital en materia de alcaldías. Puerto Viejo, la capital, por favor, señor productor, si podemos ubicar en pantalla datos reales, fuente oficial del Consejo Nacional Electoral de la Votación para Alcalde en Puerto Viejo, José Luis y amables televidentes. En primer lugar está con el 44.08% el señor Agustín Casanova, de la Alianza de las Seis, también Agustín Casanova con el 44.08% y recordemos que están escrutados hasta el momento el 95.75%. En el segundo puesto de la votación para Alcalde de Puerto Viejo, la capital, Manavita, José Miguel Mendoza con el 14.58% de la votación, lo cual lo ubica en un segundo lugar. Seguido muy de cerca por quién. Sí, está con el 14.45%, muy pero muy cerquita Bruno Poggi, que está en tercer lugar por fuerza Ecuador. Ahí está entonces la Alcaldía de Puerto Viejo y recordamos cuando están escrutados hasta el momento el 95.75% de acuerdo al CN. La tendencia muy marcada, definitivamente hay una gran distancia entre quien figura en el primer puesto, que es Agustín Casanova, también social cristiano, con el 44.08%. Agustín Casanova, quien se perfilaría como el virtual alcalde de Puerto Viejo. Obviamente estos son de acuerdo a resultados oficiales del CN en Manaví, Puerto Viejo. Veamos qué ocurre en la votación para prefectos del Guayas cuando se han escrutado ya el 95.36% de la votación para la prefectura del Guayas, fuente oficial del Consejo Nacional Electoral, José Luis. Claro que sí, en primer lugar con el 47.81% está Carlos Luis Morales, esto en la provincia del Guayas, prefecto Carlos Luis Morales virtualmente con el 47.81% en la prefectura. Como virtual prefecto. Le sigue Pierina Correa, del ala correísta. Ella corrió por compromiso socialista 5 y tiene o alcanzó hasta el momento una votación del 17.59%. Muy bien, y en tercer lugar con el 13.48% por el partido Creo, lista 21, Blanca Ugarte y Poli Ugarte está en tercer lugar con el 13.48%. En realidad y de acuerdo a estos resultados que repetimos son resultados oficiales, se habría dado una sorpresa. Se creía que muy de cerca estaba Poli Ugarte de Creo, pero como vemos, de acuerdo a los resultados oficiales del CN, el segundo lugar sería para la arquitecta Pierina Correa. Habrá que ver si en lo poco que resta de escrutar aún de la votación para prefectos del Guayas, para la prefectura del Guayas, esto pudiese variar o no. Aunque la tendencia ya está marcada y quien estaría liderando esa votación, lo cual lo hace prácticamente el virtual prefecto del Guayas, es el señor Carlos Luis Morales. Veamos ahora la votación para la prefectura de Pichincha y aquí pues se ubica en primer lugar cuando ya está escrutado en 98,20% de la votación para prefecto del Pichincha sería para Paola Pavón. Ella es del ala correísta y tiene el 22,16% de la votación. En el segundo lugar y de la izquierda, de la izquierda democrática, con el 20,75% está Juan Zapata, muy de cerca. Juan Zapata en segundo lugar con el 20,75%. ¿Y en el tercer puesto? Está José Pérez con el 14,91% de Creo, de listas 21. Aquí también una tendencia definida. ¿Y por qué? Porque veamos que ya está prácticamente el total de la votación escrutada en Pichincha para prefecto y se la llevaría la prefectura de Pichincha. Habrá que esperar obviamente la reconfirmación y el anuncio oficial por parte del Consejo Nacional Electoral. Paola Pavón, con el 22,16%, ella representa al ala correísta. Esta es la información que tenemos para ustedes a esta hora de la mañana. Muy bien, vamos ahora con Manaví. Manaví, hasta el momento, la fuente del CNE contabilizados 88,55% y arroja los siguientes datos. Esto es para la prefectura de Manaví. Correcto, en la prefectura de Manaví, 29,01% en primer lugar está José Orlando, de Lara Correísta, en primer lugar. José Orlando. Le sigue Jaime Estrada de Creo con un 26,01%. En tercer lugar, Carlos Vázquez, Alianza de la CES, el Partido Social Cristiano, con el 20,73%. Información de la prefectura en Manaví, cuando se ha contabilizado el 88,55% de los votos ya escrutados, fuente oficial. Resultados proporcionados por el Consejo Nacional Electoral. Pero, ¿qué pasa en Azuay? Pues se han contabilizado ya casi en su totalidad el 99,28% de la votación. Y el primer lugar es para Pachacuti, Yacú Pérez, con un 29,11% de la votación a su favor. En segundo lugar, María Alvarado, de Izquierda Democrática, con el 19,43%. Y el tercer puesto para Esteban Bernal, candidato a la prefectura de la Azuay por Creo, mira tú, en cambio acá, se lo lleva el representante de Pachacuti. Y tenemos algo más, la alcaldía de Machala, cuando se ha escrutado prácticamente y en su totalidad el 99,69% de los votos escrutados, estaría en primer lugar como virtual alcalde de Machala, Darío Javier Macas, de la Alianza Lista 2 y Avanza, con el 32,83%. En segundo lugar, Carlos Falquez, Carlos Falquez en segundo lugar, con el 22,99% del Partido Social Cristiano. Él aspiraba la reelección, pero los resultados reales del Consejo Nacional Electoral no le han permitido hasta ahora, por lo que se puede ver, esa posibilidad. Y en tercer puesto, Diego Llanes, del ALA Correíza, con un 12,06%, votación que corresponde a la alcaldía de Machala, en la provincia de El Oro. ¿Qué tenemos en Cuenca? Ahora tenemos en la alcaldía de Cuenca, mi querida Luisa, amables televidentes, de Fuentes CNE, casi en su totalidad, contabilizados, escrutados, 99,79% en primer lugar. Pedro Renan Palacios, con el 28,05%, Ecuador Unido, listas 4, en primer lugar, Pedro Renan Palacios en la alcaldía cuencana. Él está también en una alianza con democracia, sí. El segundo lugar es para Jefferson Pérez, del Movimiento Renace, con un 22,18% de la votación. Muy bien, y en tercer lugar, con el 19,51%, está Hugo Marcelo Cabrera, de la alianza Creo y listas 82. Él aspiraba también la reelección, pero vemos que la votación, al menos hasta ahora, no le ha sido favorable. Alcalde de La Tacunga, cuando se ha escrutado prácticamente la totalidad de la votación, 99,56%, el primer lugar es para Bayron Cárdenas, que con el 24,74% de la votación estaría liderándola y sería el virtual alcalde de La Tacunga. Claro que sí, otra vez es Pachacuti, ¿no? Con democracia, sí. En segundo lugar está con el 15,54%, Rodrigo Spine, lista 33, Juntos Podemos. Y el tercer lugar sería para el candidato que corría por la alianza Avanza PSC, Patricio Sánchez, con el 14,08% de la votación, votación que corresponde a la alcaldía de La Tacunga, que estaría liderando Bayron Cárdenas. Y bueno, gracias a Producción por permitirnos revisar esta actualización de datos a esta hora de la mañana. ¿Cuáles son los virtuales ganadores de acuerdo a datos reales proporcionados por el Consejo Nacional Electoral? Muy bien, de inmediato, mi querida Luisa, te invito y también a todos nuestros amables televidentes para salir al exterior y si nos vamos a contactar con nuestro compañero amigo que ya está muy pero muy listo, mi querida Luisa, ¿de quién se trata? Claro que sí, bueno, pues ¿de quién más? Jorge Salazar, para que nos diga dónde se encuentra a esta hora de la mañana y qué nos reporta mi querido Jorge. Buenos días, adelante. Siempre es un gusto saludarla. Luisa, José Luis y amigos, les comento que cientos de padres de familia pasaron la noche en los exteriores del Distrito 6 del Ministerio de Educación junto al Colegio 28 de Mayo, frente a la Ciudadela Miraflores, norte de Guayaquil. Esto para conseguir una matrícula para los estudiantes, para sus hijos y literalmente están pugnando para lograr este objetivo. Afortunadamente hace unos minutos ya empezaron a atender porque hace una media hora aún no atendían y esto que era un completo desorden, claro que el desorden aún continúa en cierta manera. Caballero, buenos días, ¿a qué obedece su presencia en este sitio? Lo que pasa, buenos días, queremos es, lo primero que necesitamos es orden, porque mire como usted se da cuenta de todo el desorden que hay, venimos nosotros desde la Marte del Roldós para buscar una solución, pero hasta el momento ya se está dando de poco a poco, pero esto está hecho un desorden. ¿Desde qué hora permanecen acá en las instalaciones? Desde las 8 de la noche del día anterior. ¿El frío y el peligro? Pero mire, usted mismo dese cuenta, esto es algo en verdaderamente que se necesita. Sí, ya mi estimada, muchas gracias. Mi señora, buenos días, la vemos con un niño en brazo. ¿Qué es lo que viene a solicitar esta mañana al distrito? Cambio, cambio de instituto para mi hijo. ¿Por qué razón? Porque no me gusta el colegio donde está. ¿Cómo ha visto la atención por acá? En orden, pero no dejan pasar a los niños que tenemos en brazo. Tratemos de preguntarle algo a una de las trabajadoras de este lugar. Permiso, mi señora, por favor. Mi estimada, buenos días, estamos en vivo en la noticia en RTS. ¿Cómo se está atendiendo a cada uno de los padres de familia esta mañana en el distrito 6 de Educación? Sí, la atención comienza hoy a las 8 de la mañana. Hemos tenido padres de familia que han venido desde la noche del día de ayer. ¿7 de la noche? Sí, entonces justamente el día de ayer se les informó que la atención iba a ser el día de hoy, según sus dígitos de cédula, los últimos dos, ¿no? El 1 y el 2 vamos a atender el día de hoy. Entonces ahorita lo que estamos haciendo es haciendo pasar a las personas que quedaron en una lista el día de ayer de la noche, que no quisieron retirarse, ya, y vamos a comenzar a hacer el filtro justamente de las personas que tienen sus dígitos de cédula, el último dígito, 1 y 2, que es la atención de... ¿Y el resto? ¿Qué va a pasar con el resto de personas? Hay como unas 400. Tenemos que hacer el filtro porque se ha informado a la ciudadanía que cada día tiene su número de dígito de atención. Hoy es... 1 y 2, el último dígito de cédula, 1 y 2. Entonces, entonces el resto no van a ser atendidos. Para el día de hoy, no, porque no les corresponde el día de hoy. Sáquenme una duda, ¿es necesario que todos vengan acá? ¿Por qué no hacer el trámite por internet de repente? Para los traslados hay diferentes sedes a través de toda la ciudad. Esta no es la única sede, se han informado a través de los medios de comunicación y los medios oficiales. Si ya las personas no han querido informarse de esa manera y están aquí, justamente es toda esa información que se les va a dar. ¿Quiénes deben de venir acá? Por ejemplo, los que deseen cambiar. Cualquier ciudadano que desee hacer un traslado de su hijo o hija dentro del sistema fiscal. ¿Y los que van por primera vez al sistema de educación? La semana pasada se los atendió. Pero no es necesario que vengan, se puede hacer por internet. Lo digo porque tanta gente se agolpa por acá. No tienen que... La semana pasada ellos tenían que haber venido para hacer el trámite. Se atendió de la misma manera. Cada día según el último dígito de cédula de los ciudadanos. ¿A quién tuvimos el gusto? Tatiana Cossariot. Tatiana, un gusto. Muchísimas gracias. Ya escuchamos. Lastimosamente no todos van a ser atendidos. Dígame. Desde el 6 de marzo estamos aquí. Aguantamos lluvia, aguantamos todo, aguantamos todo y nada. Y nos citaron hoy. Y han dado los tics ayer. ¿Les informaron que iban a atender de acuerdo al último dígito del número de la cédula? Uno. Estamos el 6 de marzo y no nos dan atención. ¿Qué solicita usted? Este, la matrícula. Para inicial. ¿Para inicial? Uno. Por primera vez. No hay. No hay. Por primera vez no hay. Listo. Muchísimas gracias. La columna es, aparentemente, es interminable. Es muy extensa. Es muy larga. Es inaudito. Hay personas que están desde las 7 de la noche. Se han amanecido acá. Han pernoctado. Caballero, buen día. ¿Qué viene a solicitar esta mañana el distrito? Este es un cambio. Cambio de mío. De mi hija. ¿Tiene conocimiento que se está atendiendo de acuerdo al último dígito de la cédula? Sí, sí. Del 2. El 1 al 2. Sí, del 1 al 2. Muchísimas gracias. Mi señora, buenos días. ¿Desde qué hora por acá? Desde las 5. ¿Por qué razón tan temprano? Del cambio de colegio a mi hija. ¿De dónde? ¿A dónde lo quiere cambiar? De aquí, de la Prosperina, a cambiar la cal. Al Teodoro Alvarado León. Listo. Muchísimas gracias. Agentes de la Policía Nacional han llegado hasta el sitio para evitar disturbios. Y asimismo, agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal. Ya se ha parqueado un patrullero con las respectivas balizas. Es porque la aglomeración de padres de familia es bastante grande, numerosa en este sitio. Caballero, buenos días. Buenos días. ¿Qué viene a solicitar esta mañana al distrito? Vengo a solicitar el cambio de mi nieta. ¿Ya? O sea, porque mi hija está separada y mi nieta ya vive conmigo, entonces quiero hacer un cambio al Dolores Sucre, porque ahí tengo a mi hija. ¿Tiene conocimiento que están atendiendo de acuerdo al último dígito del número de la cédula? Bueno, yo eso lo hice el año pasado. O sea, prácticamente sí. Muchísimas gracias, mi estimado. Es importante recordar que esta novedad se registra en algunos distritos de educación de Guayaquil, no solamente acá. Hay otros planteles educativos donde funcionan distritos donde asimismo se evidencia a cientos de personas amanecidas, en muchos casos indignadas, pugnando por un cupo para sus hijos, sus representados en el Ministerio de Educación. Bueno, estimados compañeros y amigos, un fuerte abrazo. Buen día. Muchísimas gracias, Jorge, por tu informe a propósito de todo lo que está sucediendo. Mira, es muy temprano, lamentable que todavía se viva este tipo de situaciones. La gente que espera ya alcanzar las matrículas o cambiar estas réplicas o algún colegio que está muy cerca, pero hay gente que está desde un día anterior en la tarde. Es impresionante y ojalá que cambie esta situación y que no sufra, no padezca los padres de familia como están padeciendo ahora. Muchísimas gracias, Jorge, y más adelante estaremos contigo para cualquier información, así lo amerita el caso. Bueno, en esta hora de la mañana, mucha atención, amables televidentes, porque de inmediato los voy a invitar a conocer un destino turístico fenomenal en nuestra nota intercultural del día de hoy. Tunguragua, un mágico lugar de la sierra ecuatoriana. Es una provincia de nuestro país que invita a disfrutar de una variedad de actividades turísticas, culturales y deportivas a los visitantes de todas partes del mundo. En sus nueve cantones se puede encontrar hermosos sitios rodeados de naturaleza, como las cascadas del río Machay. Una de las cascadas que tiene el cacerío del Machay, que se llama Cascada del Rocío. Esta es una respuesta más a todo lo que desde Baños al Oriente le llamamos Avenida de las Cascadas. Este sendero es el puro esfuerzo a través de migas comunitarias. En esta provincia de grandes emprendedores, los turistas podrán conocer más de su producción económica, como en el Cantón Pelileo, en la parroquia de Guabaló, donde podrán aprender de la fabricación de muebles que han llegado a tener una importante acogida en todo el país por su calidad. Y aquí es la fábrica del proceso de terminados muebles en blanco. Un cliente tiene un diseño exclusivo, pues nosotros solamente con la foto le fabricamos. Y también nosotros sacamos nuestros propios diseños, yo creo que nuestros muebles están conocidos ya en todo el país. Otro lugar de la provincia de Tunguragua que merece ser visitado es San Bartolomé de Piño. Aquí la fabricación de calzado se ha convertido en una tradición y la fuerza económica de sus habitantes. Nosotros elaboramos zapatos de trabajo tipo botas, es cuero elaborado aquí en la provincia misma. Es el diseño de la horma y los materiales que son 100% cuero natural. No duden en realizar un recorrido por toda la provincia de Tunguragua. Su cultura y amabilidad de su gente lo esperan. Con la realización de Marco Ruiz, informó Sara Naranjo. Gracias, amables televidentes, por seguir acá en sintonía en la noticia primera emisión, Luisa. Y la gente quiere también saludos de cumpleaños. ¡Claro! ¡Clarines! Vamos con los saluditos de cumpleaños a esta hora de la mañana para saludarles en su onomástico y celebrar junto a ustedes publicando sus fotografías de cumpleaños. Gracias por cierto. Y no sé si sea posible poner en pantalla el número telefónico al que ustedes pueden enviarnos su fotito, sus datos. También si quieren hacer alguna denuncia, no duden en hacerlo, por favor, señor productor. No sé si ya tengan lista la fotografía, ¿viste? Te lo dije, yo creo que el productor está mal anochado, está trasnochado. Ahí está Axel León, tres años. Tiene el nombre de artista de una banda de rock. Axel León, tres añitos, Luisa. Felicidades, felicidades, felicidades. Elena Nole, 66 años, desde Loja. Elenita, bella, hermosa, preciosa. Un abrazo grande para usted, corazón. Muy bien. Marcela Muñoz, Marcelita Muñoz, está cumpliendo años. Te mandamos un besote, Marcelita, en este día. Eso, de cumpleaños. María Teresa Aguirre, está cumpliendo 11 años. Felicidades, Maritere. Lili López, niña Lili, está de cumpleaños en este momento. Le mandamos un saludo inmenso. Llamamos por el Choblapán. Martínez Ponce Alberto, él está de cumpleaños. Alberto, un abrazo fuerte. Saludos para usted en su día. Muy bien. Santiago Pinargote, ah, qué lindo. Tiene un añito, Santiago. Le mandamos un abrazo, Santiago, en tu primer año de vida. Feliz cumpleaños. Y Brittany, Brittany Banchón, también es otra de las cumpleañeras de hoy. 11 añitos. Saludos, Brittany. Ahí está. Entonces, ¿qué más tenemos? Carolina, 15 años. Ahí está. Y la de la quinceañera. Ahí se quedó dormido. Ahí está. Ahí va bajando. ¿Te acuerdas a la doña Lisa? Hace unos 5 años la niña Lisa. ¿Te acuerdas? Nada más, nada más. Ahí está. 22 años cumple la preciosa Alejandra. Felicidades, Alec. Tandri Palma. Tandri Palma. Tandri. 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 Ajá. Tandri Palma. Así es, ¿no? Tandri. Eso. Tandri Palma, entonces. 16 años. 16 añitos. Argenis Vázquez. 19 años, Argenis. Felicidades. Muy bien. Comani Estrella. Ahí está. Contra la pared, señor oficial. Contra la pared, le, le, contra la pared, le, le, le. Ahí está, entonces. Ashley Camila está cumpliendo 8 añitos. Felicidades. Y esa fotito le envían desde Santo Domingo de los Ágiles. Un abrazo, mira. Está lindo. Parece que está en el cine, ¿no? Viendo el 3D ahí. Un abrazo, entonces. Para Ashley. ¿Qué más? Muy bien. Mandarle también un abrazo a Natalia también, que trabaja con nosotros. Te mandamos un besito, mi querida Natalia, que está cumpliendo años el día de hoy. Claro que sí. Y hasta tanto, vamos ahora a revisar otra información. Una mujer de 35 años falleció luego de accidentarse en la motocicleta sobre la cual viajaba. Su compañero resultó con heridas de gravedad. El hecho ocurrió esta madrugada en la avenida Barcelona, aquí en Guayaquil. Veamos. El reporte oficial señala que la dama era quien conducía la moto. El herido iba en calidad de pasajero. Por alguna razón perdió el equilibrio. Se salió de su carril y se accidentó. Se cree que en esos momentos llevaban una velocidad bastante alta y que por ese motivo, el choque fue mortal. Este, se trata posiblemente de un estrellamiento contra un muro de aquí de la avenida. Lamentablemente, quizás por el impacto, la caída. Pese a que la dama portaba el casco de protección, la fuerza del impacto provocó su muerte de forma casi inmediata. Fueron aquellos conductores que recorren la urbe durante la madrugada quienes intentaron auxiliarla. Pero no fue posible mantenerla con vida hasta el arribo de la ambulancia. Yo pasaba en mi taxi, pero vi tirar a la chica ahí en la calle, pero tenía puesto el casco. ¿Tenía puesto el casco? Se ha pasado hasta una casa de salud en estado de gravedad. Las investigaciones podrán determinar las causas reales de este percance. Solo vemos que la moto tiene el nombre de una persona. Pero ya ahorita llegan los familiares y no se trata de la persona que está como dueño del vehículo. Informó José Morales. Y les contamos que una persona murió en una clínica de rehabilitación en el sector de la Nueva Prosperina, en el noroeste de la ciudad de Guayaquil. Según testigos, al parecer, el ciudadano murió en medio de una rica. Veamos. Una pelea al interior de un aparente centro de rehabilitación para adictos habría generado el fallecimiento de uno de los pacientes. Familiares del oxiso apoyaron el ingreso del joven hasta este lugar, sin imaginar que lo recibirían nuevamente, pero en esta ocasión sin vida. Se trató de un suceso que sorprendió a los moradores del sector de la Nueva Prosperina en Guayaquil. La verdad es que se cae una persona muerta ahí. Cuando yo ya vine del trabajo, ya estaba el joven muerto. Porque nunca había sucedido nada por aquí, esas cosas. Hició una clínica que habían puesto aquí. ¿Cuánto tiempo funcionaba? La verdad es que tenía como unos dos meses que había vuelto aquí el joven con la clínica, porque la tenía en otro lado. El cuerpo del oxiso fue trasladado hasta el edificio de Ciencias Forenses, en donde se le aplicó la autopsia respectiva, para determinar las causas de su muerte. Dicen algunos testigos y habitantes de la zona que otro de los internos estaría vinculado. Sin embargo, esto es una hipótesis y todo está siendo investigado por la Policía Nacional. Con el pasar de las horas se conocerán más detalles de este hecho, que enlutó a toda una familia, informó Julio César Saona. Autoridades de seguridad solicitan a los ciudadanos que denuncien el robo de vehículos, en especial el de motocicletas. Señalan que preocupa que este tipo de delitos no sean denunciados. Que los operativos por parte de las autoridades para evitar el robo de vehículos son constantes, es lo que se divisa a diario por las calles de Guayaquil. Sin embargo, el robo de motocicletas es lo que preocupa a las autoridades de seguridad, pues las mismas son las que están en la mira de los amigos de lo ajeno. El propietario del vehículo informó que tenía un rastreo satelital GPS, y que a través de esa situación se pudo lograr la ubicación de la motocicleta, y dar con las otras evidencias que se encontraron. Con facilidad y en cuestión de segundos ha quedado captado en cámaras de seguridad, como los zampones se llevan este tipo de vehículos, los que después, según investigaciones policiales, son utilizados para atracos, y luego comercializan sus partes. En efecto, los agentes policiales refieren de que en el sector de Florida han encontrado el desguasadero de las motocicletas, y es donde encuentran ya las partes de esta motocicleta sustraída el día sábado. Para la policía judicial existe un inconveniente bastante grande a la hora de que se registren este tipo de delitos. Luego de cometer estos ilícitos, normalmente se suelen alterar las series alfanuméricas, de chasis, de motor, más allá de estas alteraciones, también son robadas para luego ser utilizadas en el cometimiento de otras infracciones penales. Y que el mecanismo más certero es realizar el procedimiento necesario si uno es víctima de este caso. Primero llamar al EQ911, después presentar la denuncia. Se habla de un vehículo, el cual puede ser localizado con la colaboración del propietario. Nosotros registramos, tenemos 127 vehículos recuperados y 82 motocicletas que de igual forma han sido recuperadas. No todos los delitos cometidos son denunciados. No todos los denunciados son reportados al CIS EQ911 cuando se cometió. Y que si se denuncia a tiempo y colabora, se puede acabar con uno de los delitos más repetidos de los últimos meses. De todas las denuncias presentadas, el número de casos en los que hemos acudido durante las horas de flarancia es alrededor del 30%. Esto, insisto, no nos permite tener mejores y mayores resultados informados durante las horas de flarancia. Informó Julio César Saona. Dios, José Luis, y a esta hora de la mañana, ¿qué te parece si terminamos de saludar a los cumpleañeros? Yo pensaba que usted no quería, Luis. No, ¿cómo? Así es el productor. Es el productor. Es el productor, qué bárbaro. Así es, es que se había caído la página. Pero ya ahora sí está. Mira esa belleza de niña. Déjeme contarle de quién se trata. A ver. Esa princesa de Dios se llama Olguita Emilia. Está cumpliendo dos añitos de vida. Y es la nietecita de nuestra querida amiga y compañera de labores, la ingeniera Jenny Montenegro. Jenny, querida, ahí está tu princesa, Olguita Emilia. ¡Que viva la cumpleañera! ¡Que viva la cumpleañera! Muy bien. Bellísima, ¿verdad? Es hermosa. También para nuestra compañera Jenny, entonces que debe estar, pero chochísima. ¡Eso! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Felicidades! Bueno, ¿y a quién más tenemos? Ahí se va con un regalazo, dice, va a llegar a la casa. Ahí está, para Cruz María. La señora Cruz María, ¿cuántos años tiene? A ver. Muy bien, pero cumpleaños el día de hoy. Pero se la dejo de cita, pollita se la ve. Muy, muy bien. Capísima. Cruz María, nos pueden enviar el charla de vecinos 95, 85, 6, 50. ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños! Leslie Judith es otra de las cumpleañeras de hoy. ¡Cumple nueve añitos! ¡Leslie, felicidades! Muy bien, y con esto nos vamos a una pausa, ¿le parece, mi querida Luisa? No me amenacen, vámonos a la pausa. Ya regresamos con más aquí en la noticia de primera emisión. Ya venimos. Bien, amigos, y ahora de inmediato tenemos su segmento preferido, Infraganti. Señor productor, por favor, si colocamos en pantalla el número telefónico al que usted puede enviarnos sus videos y fotografías a manera de denuncia para ponerlos a consideración de nuestros televidentes. ¿Qué tenemos? Muy bien, vamos a ver de inmediato cuál es el primer video que nos ha llegado a redacción acá. Ahí está un hombre en una moto, sin casco, sin la protección, un niño, sin casco, hasta sin zapatillas, creo que anda el hombre. No, ahí está exponiendo la vida de los suyos, la de él. Mira usted. Qué pena, ¿verdad? Esa es una práctica recurrente de la gran mayoría de motociclistas que no tienen ni toman conciencia de los riesgos que implican para su vida y de manera muy particular y lamentable para sus acompañantes. Mira, ahí va con una criatura tierna, ¿verdad? Poniendo en riesgo su integridad. Lamentable. Piensa que andar en motocicleta o bicicleta piensa como andar a pie normal, como un silvestre, ¿no? Sí, así es. Pero no es así. Tienes que tener, al igual que un carro, es igual un vehículo donde te movilizas y tienes que tener todas las precauciones. Y es más grave todavía porque la moto tiene menos estabilidad y no es que estás cubierto, estás al aire libre. Menos protección. Mire usted. ¡Ay, qué lindos los muchachos! ¡Qué manera de transgredir las leyes! Y sobre todo exponiéndose su vida. Y tres en una moto sin casco y el otro parece al estilo de los pica piedras dándole ahí con la pierna izquierda, ¿no? Perdiendo estabilidad. Terrible ahí, mi querida Luisa. Esto es la avenida Domingo Comín. Bárbaro. En todo caso, gracias a los televidentes que hacen posible este tipo de denuncias. Y es que las imágenes dicen más que mil palabras. Y ahí está. Una vez más, gente irresponsable exponiendo su vida. Y en este caso, en la avenida Isidro Allora, camionetas sin placas. Y me pregunto, ¿cómo es que circula y nadie la ve? Pero el televidente sí la vio. ¿Y los controles? No están. Se perdieron, se fueron, se fumaron. No hay responsabilidad aquí a propósito también. Y siempre digo en el momento, no es que es carro nuevo que recién lo saqué en la OCI de la concesionaria. O donde tú saques tu carro, tu vehículo, es una obligación que salgan con placas. Así es. O sea, no hay otra forma, no hay otra manera. Ahí está. Sin placas, en la avenida Isidro Allora. Los controles, los operativos, nanay, nanay. Y esto en la avenida Luis Plaza Dañín. En cambio, ahí pues la placa ilegible está borrado, cubierto o se ha deteriorado ya la placa. Pero no se puede apreciar en su totalidad la placa. Y no entiendo cómo este vehículo circula campantemente de día y con sol. Y los controles. ¿Dónde están los controles? Es. Así le dice su amigo, ¿no? Es con el cual. Don Platiniro Álvarez Grau. Ahí te quiero ver. Decía Platiniro. Platiniro, ¿no? Porque preguntaba dónde estaba la plata. ¿Dónde está la plata? Ahí te quiero ver los controles. A ver, este de acá. Este es en las calles Gómez, Rendón y Machala. Y aquí, señor productor, ilústrenos, porque a simple vista parecería que está todo en orden. Parece, al menos. Pero, bueno, así nos despedimos, mi querido José Luis y amables televidentes. Claro que sí. Felicitar nuevamente a todos nuestros compañeros y todo lo que hicieron posible llevar a ustedes y de 2019 fantásticos y fabulosos y líderes también a propósito de estas elecciones seccionales, mi querida Luz. Claro que sí. Ahora, nos invitamos a seguir en nuestra sintonía, pues lo que viene es la noticia en la comunidad. Que tengas un día estupendo, José Luis. Igualmente para ti, Luis, y para todos ustedes. Ya seguimos en la noticia en la comunidad.